Mi viejo Y así mi viejo tranquilo tenga la paz que siempre soñó Mi viejo fue campesino hasta la mediana edad Y ahora que sus abriles van enredándose en la OE Repite medio quejoso que cuando diera por revivir Cualquiera de sus hazañas y así poderlas repetir Y yo no tan rico pienso como su sueño hace realidad Conseguirle una finquita con un par de reces con quien hablar Y así mi viejo tranquilo tenga la paz que siempre soñó Óyeme viejo, vive tranquilo Que sin realizar tus sueños el peregrito no vive Que sin realizar tus sueños el peregrito no vive Yo sé que soy egoísta si quiero morir primero Pero pa'l campo tranquilo quiero llevar a mi viejo Óyeme viejo, vive tranquilo Que sin realizar tus sueños el peregrito no vive Que sin realizar tus sueños el peregrito no vive Porque ese es su sueño ha sido Y realizarlo yo espero Por eso al campo mañana me marcharé con mi viejo Saludos papá Para mi querido país Y todos los papás del mundo con mucho amor Oye viejo, vive tranquilo Óyeme viejo, vive tranquilo Que sin realizar tus sueños el peregrito no vive Porque la ciudad le abruma Le cansaron sus senderos Por eso al campo mañana ha de regresar mi viejo Óyeme viejo, vive tranquilo Que sin realizar tus sueños el peregrito no vive Que sin realizar tus sueños el peregrito no vive Ser feliz es lo que busca Es lo esencial lo primero Y en el aroma del campo sé que lo encuentra mi viejo Que sin realizar tus sueños el peregrito no vive A la ciudad le abruma Que sin realizar tus sueños el peregrito no vive Que sin realizar tus sueños el peregrito no vive Gracias por ver el video.